El Chorizo El Chorizo Este es Chorizo, ¿no? Ese es Longaniza Por eso Longaniza de Yecapistla Chirino ¿Nunca ha sido de Yecapistla? Sí Ahí es la mejor asesina del mundo, Chirinos Y el mejor Ay, suena como Ah, que le empieza a oler, ¿eh? Usted en casita no la puede ver Pero mira qué bonito Ahí está No la puede oler, sí No, no tiene A ver Yo todo lo que diga Lo estoy diciendo decentemente Alberto Bernal, ¿eh? Bueno, no toda la gente Es conocera como tú No, digo, es simplemente un detalle Acerca de La receta de hoy No, bueno, qué cosa Todos corrieron ya, mira ¿Para dónde? ¿Cómo que me despedir? Sí, ¿por qué? ¿Y quién se fue? No, ¿cómo tiene que venir? Oye, no No sé si se irán Ya se fue o qué onda Porque no nos trajo los utensilios Esos especiales para los Sí Estas de Todo lo que compraste En tu último viaje a Londres Ah, bueno Nos lo mandaron Nos lo mandaron de San Tropez San Tropez Medio atropellado Pero bueno Entonces, primero esto Choricito y los frijolitos también De una vez Y después Para que se vayan calentando Y después ponemos los topos aquí Tú ponle ahí Para que se vaya calentando Usted en casita Tiene longanisita Tiene choricito Ya verá usted Mire, aquí vamos a poner Por aquí cerquita, Chirinos Ah, sí Hay un buen de frijoles, ¿eh? Sí, claro Bueno, es que aquí Es para toda la tropa Los acompletadores Vamos a Vamos a Mira, te voy a pedir un favor Ahí en 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 los textos Llénanos así de totopidos Porque vamos a vaciar Después los frijolitos Encima de los totopos Y en los dos platitos Muy bien, entonces Los ponemos en triangulitos Usted va a estar listo Para el próximo Clásico Va a haber dos clásicos interesantes Para mí el mejor va a ser De Tigre Y el de los cerillos, ¿no? Sí Y el de los cerillos Pero bueno, aquí vamos a A ver, es que le pusimos Creo que mucho Mi queridísimo Chirinos No, porque eso sobra A ver, yo sé que tú No lo vas ni a la América Ni a Guadalajara Al tiburón aunque gane Al tiburón aunque gane ¿A quién le vas tú De América y Chivas? De América y Chivas Sí Por mí que pierdan los dos No, pero a ver Si tienes Si tendrías que votar O tendrías que Apostar Apostar Tendrías que hacer algo ¿Por quién apostaría? Empate Empatado O sea, no te comprometo No, si me comprometo ¿A quién ves mejor Que pudiera ganar? O sea, ok, ya está ¿A quién veo menos mal? Menos mal ¿Quién? Aquí en América Ve lo veo menos mal ¿En Guadalajara? ¿Y eso crees que pueda? Pero no veo muy llorón En América ¿Cómo llorón? Muy llorón Pues de que si me faltan Y que si los lesionados Y que si los... No, bueno Pero también a Chivas Le faltan jugadores Cuatro Se los llevaron nada más El que más aporta ¿Y entonces por qué? ¿Y está llorando la Chivas? No, la Chivas para nada ¿Y América? Ya, nada más Faltó que ayer Luis nos dijera Quién fue el chivatón En... Ah, no En las cervezas, ¿no? No, oye Eso sí calienta, ¿eh? Todos esos desgraciados Que bajaron Que bajaron al pobre hombre De seguridad A comprar las ceras Y luego ya No corrieron Y nadie dijo nada Qué poca... Bueno, que este plato Así les va a ir la vida Así les va a ir la vida, médicos Y vamos a hacer uno Para la perrada Exactamente Ya echaremos ahorita Los frijolitos aquí, Chirinos Ya está esto Aquí ya los camarones Ya están aquí Este... Pendientes Para ver qué se van a comer Chirinos Está quedando pero muy rica, ¿eh? Sí Mira nomás Oye, lo que sí es que Los enanos se fueron Y ahorita nada más Ya está la comida y salen ¿Qué pasa? ¿Qué te va a existir? Los enanos Es otro enano No, Chirinos, ¿eh? A ver Esto es para la perrada Este plato Éjole Para hacerlo ¿Y cómo han estado los frijoles? A ti te gustaría más Revolver los frijoles Te voy a preguntar Porque eres mi pinche No, no te soy alburear Es que yo no sé alburear Tú eres un pelado Majadero Jagocho No, los quieres ahí Y luego ya seamos todos O No, vamos a revolverlo mejor Para que sea bonito No, es que puedes No dejaste contestar Tú solo te contestaste A ver, contéseme Sí, cierto Así soy O sea, y decir Por eso me regaña luego mis hijas Papá, me estás diciendo Bueno, si me estabas preguntando Oye, ¿qué te gusta más? Los frijoles No, yo ¿A qué te gusta más? Tienes razón Me quiero callar Te doy No La Habana Ah, bueno Verás también la oportunidad La venia Porque aquí, mira Podemos poner los frijolitos encima Vamos a poner los frijolitos encima Para que se vaya viendo Y luzca mucho mejor Nos faltó una cucharita o algo, ¿no? No, es que no sé Dónde está esa área, no Y lo de plástico que necesitamos Que no sea mal Y la salsa Y acá hay que eso Espérate, es que Ahora sí, ya está calentito Vamos a poner con el dedito A ver Lo cierto es que Traías como un picazón Y ahora le estás metiendo el dedo a los frijoles No, o sea Ay, perdón Ya me salí Perdón, ni que A embargo me regañan aquí Mis compadres Oye, chido Vele Es que falta la cucharita esa larguita Que no me trajo Zairán Cómo se ve que no está el jefe, ¿verdad? Sí No está el gato Y los ratones Le vas limpos Una pura y dos con sal A ver, chido ¿Así? No, no vas a tirar Con esa No Dale École No, pero así Bájale, bájale No, chido Más rápido O sea, tú quedes desbordado École, así Desbordadito Eso Esto en la alta alcurnia de la cocina No se permite No, claro A ver, es botana En la alta alcurnia de la cocina La gente que está en casita Está saboreándose Exquisito esto La alta alcurnia de la cocina No se puede hacer este tipo de jaladas No estás en alta alcurnia Estás Para alta alcurnia Vete allá Sazonado ¿Cómo se llama aquí? Sazonarte 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 ¿Ya? No, nunca me han invitado Mejor llevar un logo a Marcelo Que él no sabe ni hostia Igualito, chido Así vele Vele espolvoreando ahí, chido Mira qué bonito está quedando Aquí tengo más práctica Eso, chido Mira lo más, chido No, creo que este pinche Salió más fregón que el otro Écola, chilinos Muy bien A ver, compad Ya hay que apagarle aquí Mande Ah, sí, claro Ahora sí A ver, chilinos Quesito, cremita Pero sí me trae ese pinche O sea Oh, pues ¿No querías? Eso Con tus manotas Y traías, ¿qué decías? Comezón No, no sé No, chilinos Creo que sí está saliendo Es el toque El toque especial es El no lavarse las manos No, no Pero eso no puede ser Tienes que lavarte las manos No, yo me lavé Yo te lo prometo Que yo siempre me lavo las manos Yo también Yo también Pues es que Entre más te lavas las manos Es menos probable Que te dé gripe Y ese tipo de cosas Para hacerlo Que necesitaba champiñones Dice ¿Quién necesita champiñones? ¿Para qué? No sean malos No me están albureando Desgraciado Tú eres bien alburero Desgraciado Déjalo Eso, chilinos Ahora la crema Ya le puse La cebita La última Órale Ahora sí ya la crema Porque ya le falta el queso La crema Dale, dale Y aquí arriba El aguacatito, señores ¿La aguacata al final? Sí Para el coraje La crema La crema, la crema Ahí sale crema, chilinos Te están albureando, Gilberto Y tú ni en cuenta Hijos de su bien Hijos de su mal vivir No sean así conmigo No sean con la vaca No sean desgraciados A ver, chilinos Ya, por así Ya traigo el aguacatito Ahí te va la crema Muy bien Ahora Esto quedó Esta bola de Esta bola de Condenados enanos Ya viste que Ahí está la cámara Aquí arriba Mira, chilinos Ya vete quitando tu manita Para que se vea Sí El queso Ah, bueno Aquí ya viene Mira nomás, chilinos Qué cosas más ricas Usted en el clásico Para que gane las chivas Ahí está Para que gane el Monterrey Ahí está O sea, ya dice tus favoritos Vamos a dejar el Monterrey Muy bien Bueno A ver, chilinos Vamos a probarle Vamos a la parte A la parte Chihuehuanchona Como decía el Bueno, el bueto boticario El bueto boticario Ya Vamos a ver el arte culinario Muy buena Gueto tri Oye Luis ¿No van a pasar o qué? ¿Qué es esto? No ¿Cuál vale estamos? Totopo, totopo Con chorizo Con Y ya no Usted en casita Usted en casita si quiere Le pone salsa De los cajetes Lo que usted tenga De chilitos en vinagre Lo que usted quiera Le puede poner encima Y quedan exquisitos Así es que Vamos a la pausa Regresamos Un placer cocinar contigo Muchas gracias Habanero Habanero Así es que Vamos a la pausa Adelante